Cosas como estas son las que repite Cristina Kirchner hace más de 20 años y permite que pueda seguir perpetuándose en el poder. Ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta que no estuvimos equivocados. Miren, la Argentina en los dos últimos años, su economía creció más del 16%. Ellos saben que nos convierten en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. Lo veo a Fernando Espinosa sentado ahí. Me acuerdo cuando fuimos a ver el primer hospital que habían dejado abandonado. Cristina lo había dejado casi hecho. Y claro, como no querían que existiera un hospital hecho por Cristina, lo dejaron abandonado. Fuimos con Cato a terminarlo. En pocos meses lo terminaron y se convirtió en uno de los centros de atención del COVID más importante que tuvo el Gran Buenos Aires. Gracias a Dios no nos detuvimos. Gracias a Dios seguimos adelante. Y los resultados dan cuenta de que no nos equivocamos. No nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque como bien dice Juanjo, todos somos susceptibles de equivocarnos y de cometer errores, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente. Y los errores que cometimos fueron de buena fe, fueron honestamente cometidos. Ahora, cuando miramos qué nos pasó en los dos últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta que no estuvimos equivocados. Miren, la Argentina en los dos últimos años, su economía creció casi más del 16%. ¿Ellos saben qué nos convierten? En el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. Bueno, a tasas chinas, pero con el bolsillo encogido, podríamos decir, ¿no? Como comentábamos ayer. ¿Qué pasa? Que no se siente, ¿no? La gente misma dice que no lo siente. Claro, ahí justo la sensación que nos agarra con la inflación no nos agarra con el crecimiento. No tenemos la misma percepción. Pero además, justo apuntando a Espinosa, ¿no? Y digo, bueno, habrá que preguntarle a esos vecinos de La Matanza, ¿no? Cuando se inundan, ¿no? ¿Qué pasa con esa gestión supuestamente exitosa, no? Enumerar logros, además, en materia de salud. Si hay algo cuestionable sobre la gestión de Alberto Fernández, tiene que ver con lo que hizo en materia de salud y con algunas cuestiones referentes a la gestión de la pandemia, ¿no? Hoy dijo que salvó a 10 millones de argentinos de la muerte. En este mismo discurso, dijo que la gestión y lo que hicieron durante la pandemia le permitió, o sea, que él priorizó la vida por sobre quienes le decían que de todas maneras la gente iba a morir. Fue parte de este discurso. ¿A cuánta gente salvaron? Él dijo a 10 millones de personas. Ok, por eso sacaron las piedras, mandaron a sacar las piedras lo antes posible de ahí de la Plaza de Mayo, ¿no? Por eso cuando vieron las piedras con los muertos, con sus nombres, con los días, las sacaron cuanto antes. Primero la metieron en el patio de las palmeras y después se la llevaron a otro lugar para que no quedara en la vista de todos, ¿no? ¡Gracias!